Buenas noches y bienvenidos. Un cambio integral con numerosas mejoras y nuevos servicios es lo que ha experimentado el céntrico paseo del Generalife, una de las principales vías de Arroyo de la Miel, que hoy ha sido reinaugurada. El alcalde Víctor Navas acudió a la ceremonia de clausura de los cursos que ha ofrecido la Escuela Náutica Municipal de octubre a junio, un día muy especial para los pequeños que recibieron un diploma acreditativo por su participación. Y las concejalías de Bienestar Social y Tercera Edad han puesto fin un año más a los talleres activamente, cuya finalidad es chequear la memoria de los usuarios mayores de 50 años y que se han podido llevar a cabo en Anica Torres y Silvestre González, además de en los restantes centros sociales situados en Carola y Los Porches. Hoy el alcalde Víctor Navas junto al concejal Urbanismo, Vías y Obras, Óscar Ramundo, han inaugurado el paseo del Generalife después de ejecutarse una gran remodelación que ha supuesto la mejora de la accesibilidad del paseo, así como diversos cambios de solería, zona de juegos infantiles y nueva iluminación con sistemas LED en las nuevas farolas. Si ayer quedaba aprobado en el Pleno un nuevo suplemento de crédito con 13 millones de euros que se van a dedicar a inversiones, hoy se ha podido ya inaugurar el paseo del Generalife que es consecuencia de los anteriores suplementos de crédito. Hemos estado haciendo una labor constante del equipo de gobierno para rebajar la deuda municipal, para bajar el nivel de endeudamiento, cumpliendo el techo de gastos y reduciendo el periodo medio de pagos proveedores. Y ello nos ha permitido, gracias a esa eficiente gestión económica, acceder al superávit presupuestario para acometer obras financieramente sostenibles como esta que estáis viendo aquí. Esta, que es además una demanda vecinal de todo el entorno, porque ya los vecinos reclamaban un paseo digno para lo que se correspondía con el anterior paseo del Generalife, ya es una realidad. Es cierto que ha costado tiempo desde que empezó la legislatura, porque hubo que buscar esa financiación, pero afortunadamente ya estamos accediendo a acometer esas obras tan necesarias para la ciudadanía. Y en este caso en concreto ha sido más de 500.000 euros de inversión que suponen recuperar espacios para la ciudadanía, recuperar espacios para el viandante, sobre todo muchos de los locales comerciales de la zona que estaban condenados porque no tenían visibilidad o tenían malos accesos, ahora se ha conseguido dotarlo de mayor accesibilidad. Ello está generando un mayor valor a la zona y creo que los vecinos van a disfrutar de uno de los paseos más bonitos, además actualizados y modernos, que tiene el Centro de Arroyo de la Miel. Las mejoras han sido muy notables. Accesibilidad y permeabilidad del paseo, solería, farolas más modernas y eficientes con bombillas LED, juegos infantiles, eliminación de barreras arquitectónicas, remodelación de la pista deportiva, zona para mascotas, nuevo arbolado y nueva red de riego. Nuestra finalidad era transformar la totalidad del paseo de Generalife, ya que lo valoramos como una de las vías peatonales más importantes del municipio, debido a que en su recorrido se encuentran diversos centros de repercusión social, como el edificio Oboide y además que por su situación en pleno centro de Arroyo de la Miel, de no de los distintos focos de interés público, mejorando este espacio, haciéndolo digno de su situación para el uso y disfrute de transeúntes y ciudadanos de nuestro municipio, por lo que estamos seguros de haber cumplido todos y cada uno de los objetivos trazados. En definitiva, nos sentimos muy satisfechos por haber sacado adelante este proyecto y esta obra y para terminar me gustaría señalar que el presupuesto de adjudicación de la obra ascendió a la cantidad de 506.750 euros y ha sido financiado en su totalidad con fondos propios del Ayuntamiento. Ayer tarde tuvo lugar la ceremonia de clausura de los cursos de la Escuela Náutica Municipal que puso fin a su programa de actividades deportivas de esta temporada con un gran éxito de participación. El alcalde Víctor Navas y la concejala del Puerto Deportivo, Encarnación Cortés, visitaron anoche la ceremonia de clausura de los cursos de la Escuela Náutica Municipal, donde se celebró la entrega de diplomas para los pequeños que han aprendido sobre las distintas disciplinas náuticas durante los últimos meses. Bueno, pues la importancia de la labor que se hace desde la Administración local, pues para dentro de la oferta deportiva que ofrece el PDM y el Ayuntamiento de Benalmadena, poder por fin sumar lo que es la Escuela Municipal de Vela. Y es que en Benalmadena tenemos muchísimas disciplinas deportivas, tenemos desde el hockey, pasando por el tenis de mesa, evidentemente el fútbol y evidentemente el baloncesto, tenemos también el vamington, que es una de las actividades que más proyección tiene dentro del municipio, lo que es el club de raqueta con sus disciplinas de tenis, padres, etcétera, etcétera. Y faltaba la vela, faltaba la vela y además es, hay que decirlo así, no es triste que un municipio que tiene un puerto deportivo como es Benalmadena, pues muchos de sus ciudadanos vivan de espaldas al mar porque participar de los deportes deportivos suponía una inversión importante para las familias humildes. De lo que se trata con la Escuela Municipal de Vela es de fomentar la igualdad de oportunidades con precios asequibles similares al resto de los deportes, para apoyar la participación de los más jóvenes, para saber lo que significa la vela y para conocer en profundidad nuestro puerto deportivo. Bueno, pues como concejala del puerto deportivo, muy orgullosa con el cierre de los cursos de la primera temporada de la Escuela Náutica Municipal. Esto es un proyecto que, bueno, que partió desde que empezamos la andadura, nuestra andadura política y por fin lo hemos podido llevar a cabo. Desde luego, ya lo hemos dicho muchas veces, que desde el puerto deportivo queremos fomentar el deporte, pero el náutico con mayor aínco, evidentemente, y trasladar los deportes náuticos a los niños de nuestro municipio. Por eso la creación de la Escuela Municipal a un importe muy asequible, 15 euros al mes, que ya lo digo y aprovecho para que en el próximo curso se apunten todos los que quieran. Y pues nada, muy satisfecha con el resultado y nada, a futuro nuestro proyecto, esto no acaba aquí, queremos hacer una gran Escuela Náutica Municipal que contemple también cursos para jóvenes, no solamente para los pequeños. Y con ello, pues queremos, pues eso, que nuestra población, nuestros niños desde chicos disfruten del puerto, que para eso es suyo y es el futuro de Benormadena. Desde mi punto de vista, la experiencia genial ha sido bastante gratificante. He visto que los chavales han aprendido bastante sobre el tema náutico, que era lo que se esperaba. La idea muy buena porque de siempre los chavales de Benormadena no se han acercado tanto al tema náutico y aquí, aunque hemos estado poquito tiempo, hemos estado dos meses y medio, la verdad que han aprendido bastante. Y yo creo que a los chavales les ha gustado y se han ido encantados. Y la idea es que se vuelvan marinos, eso es lo que pretendemos aquí, tanto que hagan surf o padel o que manejen los barcos de vela o simplemente que se hagan acuático, que les guste el más. Eso es lo que pretendemos aquí. El concejal de Bienestar Social, Javier Marín, y la concejala de tercera edad, Irene Díaz, han hecho un balance de los talleres activamente, donde mediante juegos y actividades con un alto grado lúdico se han podido medir el estado de la memoria de nuestros mayores, sirviéndose para ello de la musicoterapia, relajación y pasatiempos de palabras encadenadas y sopa de letras. Durante estos días ha tenido lugar en el hogar del jubilado un taller de memoria dirigido a personas mayores. A este taller han acudido 55 usuarios con edades comprendidas entre los 50 y 91 años y en el mismo, sobre todo, lo que iba era a prevenir el deterioro cognitivo mediante una estimulación cognoscitiva. Esto se ha realizado mediante una serie de test que han realizado alumnos en práctica de la Universidad de Psicología, tutelado por la profesora responsable del práctico y por personal también de esta Delegación de Bienestar Social, concretamente por parte de trabajadores sociales y de Lidia Lozano, nuestra psicóloga. Se ha demostrado que este taller es de gran utilidad y sirve como un primer cribaje a los posibles problemas de memoria de los mayores. Javier Marín e Irene Díaz han hecho este balance al dar un año más por concluidos los talleres de memoria activamente, que se ha dirigido a la población adulta que no presenta patología asociada ni diagnosticada de tipo cognitivo. Es un taller dinámico y participativo con funciones de prevención y potenciando la estimulación cognitiva. Se fomentan habilidades sociales y la socialización entre los mayores. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos solo salen para tener esa actividad en los centros de participación activa de mayores y para nosotros, para mis compañeros Javier Marín y para mí y para el equipo de gobierno en general, los mayores de nuestros municipios son una prioridad absoluta. También deciros que gracias al convenio establecido entre el Ayuntamiento de Benalmádena y la Universidad de Málaga podemos dar esta actividad en los cuatro centros y la verdad que lo valoramos de manera muy positiva. Es una de las actividades más demandadas y por eso desde ya vamos a trabajar para que en el próximo curso sigan dándose en los cuatro centros y sigamos dando y sobre todo respondiendo a las necesidades y demandas de nuestros mayores que es lo que más nos importa. Estos cuatro centros que han contado con el taller son, además de los dos centros sociales de Carola y Los Porches, los hogares de Anika Torres y Silvestre González. La musicoterapia, relajación para adultos, sopas de letras, palabras encadenadas, cineforum o risoterapia han sido los mejores termómetros para chequear la memoria de los usuarios de más de 50 años. Con todo listo para la Feria de Arroyo de la Miel, Ana Sherman ha presentado hoy las actividades programadas por el Área de Juventud para el Auditorio Joven, que viene cargado de Arte y Flow para el disfrute de los jóvenes del municipio. La concejala de Juventud y Fiesta, Ana Sherman, ha presentado hoy las actividades programadas por el Área de Juventud para el Auditorio Joven. Lo ha hecho en la delegación con el mismo nombre, acompañada de tres jóvenes artistas que han colaborado con la organización y participarán en distintas actividades. Ellos son Fran Soler, experimentado freestyler, conocido como Sacro Requiem, Juan Bernabé, miembro de Squisite Collective y Alejandro Prieto, DJ conocido como S.B. Murdoch. Hoy estamos para presentar otros de los actos que tendrán lugar en la Feria de San Juan. Como cada año, el Área de Juventud también colabora no solamente con los actos de feria, sino también que le da hueco a los jóvenes talentos de Benalmádena para que expresen todo lo que han aprendido no solamente a lo largo del año, sino también a lo largo de sus, en muchos casos, fructíferas carreras artísticas. Este año lo hemos alargado a cuatro días el Auditorio Joven. Empezará el día 24 y estará hasta el día 27. Habrá dos días de conciertos que este año, por las peticiones que hemos tenido, serán principalmente de rap o hip-hop. Luego habrá un día de muestra, que lo hemos querido llamar micrófono abierto, en el que hemos dado la oportunidad a los niños de los institutos que vengan a tocar, a cantar o a bailar, aquello que sean sus especialidades. Y desde la delegación ponemos a su disposición el material, los equipos que necesiten. Acabamos el Auditorio Joven con la exitosa Batalla de Gallos, que ya el año pasado fue uno de los grandes hitos de la feria. Estáis todos invitados al Auditorio Joven a partir del 24 y hasta el 27 en el Auditorio de Benalmadena. Auditorio Joven es la apuesta del Área de Juventud para su caseta, que ha preparado actividades para las noches 24, 25 y 26, mientras que el resto de los días ofrecerá música disco entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Los días 24 y 25 comienza la fiesta, con actuaciones programadas de 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. El día 24 podremos disfrutar de la Batalla de Gallos, evento que tuvo un gran éxito el año pasado y que espera llenar la caseta de fans con ganas de escuchar las mejores rimas. Para finalizar, la primera exhibición de jóvenes talentos artísticos tendrá lugar el día 27 y contará con actuaciones de baile, danza urbana, canto e incluso la participación de un trío con voz, guitarra y chelo. Se va a realizar el martes 26 de este mes. Hay unas 16 plazas para 16 participantes. Había una selección previa de más de 50 candidatos porque la iniciativa se lleva a cabo. El año pasado vino bastante gente y este año la verdad es que se ha corriolado muy bien. Yo espero que se llene. Aquí estoy acompañado por dos de los jurados de dicha batalla, en la cual se van a poner distintas temáticas. Bueno, para el que no sepa, explico un poquito. Es una batalla de raperos en la cual tienen que demostrar que están improvisando todo el rato. El año pasado se hizo a temáticas libres y este año vamos a poner un montón de pruebas. Va a haber pruebas con objetos, pruebas con palabras, temáticas, para que se demuestren en todo rato, que se está improvisando. Nosotros pertenecemos al rap, venimos del rap bumba, antiguo de toda la vida, pero actualmente estamos haciendo una música un poco más contemporánea, con sonidos más frescos, más metidos dentro del afrobeat y música un poco brasileña y estamos intentando darle la vuelta a la tortilla dentro de nuestro género. Allí no solo se va a mover el cuello, sino que allí nosotros vamos a hacer música para que la gente baile y lo pasemos bien, ya que estamos en feria. Hay grupos de calidad, todos pertenecemos aquí a Benalmádena, aquí hay muchas agrupaciones que hacen música urbana y se defienden muy bien y quiero que todo el mundo vaya allí a verlo. Además tenemos un buen escenario, buen sonido, buena iluminación y es un buen sitio para lucirse. El concejal de vecinos por Benalmádena y candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Juan Antonio Lara, logra que la corporación inste por unanimidad a la Junta de Andalucía el pleno rendimiento del Hospital de Alta Resolución. Víctor Navas ha anunciado que se reunirá con la Consejería de Salud para trasladar las demandas de los ciudadanos. El concejal de vecinos por Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha exigido a la Junta dotar al centro sanitario de todos los servicios incluidos en su plan funcional, así como también la puesta en marcha de las urgencias pediátricas. Por su parte, el presidente del PP, Enrique Moya, ha destacado que su partido lleva más de 10 años reclamando el pleno rendimiento de este hospital. De esta forma, el candidato popular de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha logrado hoy el compromiso unánime de la Corporación Municipal para exigir a la Junta de Andalucía el pleno rendimiento del área. Nosotros venimos instando una vez más a que ese plan inicial que se hizo para que se incluyera el servicio de dermatología, urología y oftalmología se incorpore a este centro. Tras la demanda de muchos padres del municipio, se incremente lo que es el servicio de pediatría. También solicitamos que no solo sean 48 horas los días a los cuales las personas puedan estar ingresadas en este hospital, sino se incremente en 4, 5 o 6 días más, porque toda persona que esté ingresada dos días automáticamente va al Hospital Clínico de Malga. También nosotros instamos a que determinados servicios, como pueda ser el TAC, se amplíen lo que son los horarios de cobertura y nosotros lo que también exigimos es que no solo funcione de lunes a viernes, sino también los viernes por la tarde, sábados, domingos y festivos, que no se habilitan. Y solicitamos que este hospital, tras haber invertido en este ayuntamiento una cantidad bastante importante de dinero, implemente lo que son los servicios, implemente ese plan funcional inicial y sobre todo que se inste, junto a Andalucía, a que cumplimente estos servicios tan necesarios para nuestro municipio y sobre todo tan necesarios para nuestro vecino de Benalmádena. Un centro que desde hace más de una década continúa a la espera de ser dotado de las especialidades de urología, dermatología y oftalmología, así como de urgencias pediátricas, carencias que se han convertido en una de las principales reclamaciones de la ciudadanía. Entre otras cosas, han exigido también al Ejecutivo Andaluz la inclusión de una hospitalización polivalente, un mejor aprovechamiento de los aparatos de diagnósticos especializados como el TAC, dotar de los medios necesarios para que los quirófanos trabajen a pleno rendimiento y de esta forma reducir el tiempo de espera. Exigimos a la Junta de Andalucía que después de 11 años de la construcción de hospital, tenga los servicios que no tiene actualmente de dermatología, urología y oftalmología. También le pedimos que tenga una hospitalización polivalente. Le pedimos igualmente que el servicio que tiene de diagnóstico por el TAC tenga un funcionamiento con mucho mayor rendimiento y tampoco se tenga que ir al hospital porque solamente funciona en determinadas horas. Un hospital que funciona perfectamente, un hospital que tiene unos profesionales que funcionan también y tienen una capacidad estupenda y son grandes profesionales, pero que por falta de una gestión adecuada y de medios no está al 100% como debe de estar. Destacamos lo más importante del día en titulares. Ha quedado inaugurado el Paseo del General IFE tras su completa remodelación. Los cursos de la Escuela Náutica Municipal acaban la temporada. Han finalizado los talleres de activación de la memoria para mayores. Cielos nubosos, temperaturas sin cambios y vientos variables con brisas en el litoral. La temperatura máxima prevista es de 28 grados y la mínima de 20. La temperatura máxima prevista es de 24 grados y la iglesia de Náuticaica Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video